Es arte guapo, que pasa gente, a ver aquí estamos con una nueva guía de Rakan, vale Es un campeón que me habéis pedido más de uno, es un campeón que a mi me encanta Ya sabéis que me lina el support y Rakan la verdad es que es super divertido En esta guía os traeré sus habilidades, su build, los counters, alguna que otra cosilla más Y evidentemente algún consejo que os pueda dar Y ya sabéis que agradezco de corazón los comentarios y los likes Y dejadme también en los comentarios los campeones que queréis que siga trayendo al canal Y bueno, nada más, vamos a darle Bueno chicos, aquí estamos con las habilidades de Rakan Empecemos por la pasiva, que lo único que hace es que se llama plumas encantadas Y lo que hace es que obtiene un escudo de forma periódica Esto es lo que pasa, vale, cada X tiempo recibe un escudo Lo podéis aprovechar pues para bien meteros contra el enemigo y demás A lo mejor en vez de utilizar la W para meterte sin tener la pasiva Pues mejor utilizarlo teniendo la pasiva Así aprovechas un poco el escudo, que te quite menos daño Porque Rakan es un campeón que tampoco es que aguante mucho Esta es la Q, pendola, reluciente, lanza una pluma mágica que inflige daño mágico Al golpear a un campeón enemigo o monstruo épico Con monstruo épico se refiere a un monstruo grande de la jungla Rakan puede curar a sus aliados Lo que hace es esto, es tan simple como que es una habilidad que se lanza Lo malo de esto es que no es una cura como la de Soraka A lo mejor que cura solo con clickar al aliado Pero lo bueno de esto a la par es que puede curar a varios aliados ¿Qué pasa? Que tienes que conseguir dar al campeón enemigo Lo que hace es lanza una pluma Tampoco es que tenga mucho alcance Yo muchas veces me quedo a lo mejor aquí Lanzo la pluma y me quedo aquí Digo, me quedo en la hostia Creí que sí que le iba a llegar a dar Y lo que hace es eso, sale un circulito que se va rellenando ¿Qué pasa? Una vez se rellena Cura más o menos a todos los que estén en este área Digamos que es como que el circulito se hace un poquito más grande Aunque paja que no ¿Qué es lo bueno de esto? Que antes de que se rellene el circulito este Puedes ya terminar curando a un aliado si te pones debajo suya Si justo cuando se está curando Rakan se mueve hacia Chaya, se pone casi debajo La cura al momento, ¿vale? De manera instantánea Por eso mismo es muy fácil curar con Rakan a quien quiera Gracias a la E o a la W que ahora os explicaré Entrada grandiosa Se le eliza hacia una ubicación y lanza por los aires a los enemigos cercanos al llegar Es tan simple como que Crea ese circulito redondo Y alza por los aires a los enemigos, ni más ni menos A todos los que estén dentro además Empezamos con la E, danza de batalla Vuela hacia un campeón aliado y le otorna un escudo Se pueden lanzar de nuevo sin coste alguno durante un periodo de corto tiempo Vale, lo que hace es esto Tira la E y tira otra E La primera E sí que gasta mana, pero la segunda que lanza no Así que hay mucha gente que tira una Y a lo mejor no termina tirando la segunda porque no la necesita O porque yo que sé, a lo mejor piensa que cuesta mana Y dice, ¿para qué tirar la segunda? Si tampoco es que la necesite tanto Es lo bueno, que la segunda no cuesta mana Para hacer una tontería, pero hacedme caso que es la hostia Porque el escudo de Arrakhan tampoco es que sea tan grande Pero lo podéis hacer al momento Podéis hacer el segundo escudo de manera instantánea Podéis hacer el primero y el segundo al momento Y lo bueno es que puede ser al mismo aliado Puede ser a Ari y otra vez a Ari Así que lo único que aquí te enseñan a estas dos Para que sepas que te puedes mover entre los campeones aliados Esta es la R, la prematura Obtiene velocidad de movimiento Y hechiza e inflige daño mágico en los campeones que toque Lo que hace es Tira la R, va más rápido Y a los enemigos que alcancen a Mora, ¿vale? Por así decirlo La tira, va bastante más rápido Toca a Rengar, toca a Zed Y van hacia Arrakhan, ni más ni menos Bueno chicos, aquí viene algún consejillo que os pueda dar de Arrakhan Así que se me ocurra rapidillo Deciros que hay muchos combos con Arrakhan Ya sabéis que es, por ejemplo Si no queréis fallar la Q Y os sobra el mana Lo que podéis hacer es W, alzáis al campeón enemigo Y entonces como estéis cuerpo a cuerpo Y el enemigo está alzado y no se puede mover Tiráis la Q Y entonces no falláis la Q ni de coña Y luego ya vuelves a tu aliado O ya sea con la E o andando Y le curas Eso también por si el mana está Por si el ADC que diga Está muy jodido de vida Tienes que curarle, sí o sí Así que podéis hacer ese combo Pero vamos Lo mejor es ir tirando Q Q, 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 Q Y intentar dar puesto a las que podáis Hasta que al final Pues eso Deis una Y curéis al aliado Pero vamos Eso es por si el aliado Necesita una cura Sí o sí Luego lo que se suele hacer es eso Para entrar a por un enemigo Tiras la W Y luego la E para volver al campeón Al aliado Porque mucha gente con Arrakhan No se tira si tiene poca vida Pero es que Arrakhan es muy rápido Si lo sabes usar muy bien En un momento Le tiras la W Y ya cuando le estés alzando Rápidamente Puedes usar la E Es increíble La rapidez que tiene este campeón Luego hay otros combos Que son los más importantes Que es O bien Como es verdad Se me olvidaba deciros Que Arrakhan es un campeón Que utiliza flash y prender ¿Vale? Y el flash es obligatorio Con Arrakhan Por el hecho de que Puedes hacer flash W Que es así que no se lo espera a nadie O también Podéis iniciar con la R En teamfights Yo lo que suelo hacer muchas veces Es a lo mejor Yo que sé Hago la R Me meto en teamfight A lo mejor con el flash Además que no se lo esperan Intento Unir a todos los enemigos Que pueda Por ejemplo aquí Rápidamente Si lo haces con Rengar y con Zed Y vuelves aquí Al centro Se juntan Y entonces ahí Una vez juntados Tiro la W Y le salzo a todos ¿Vale? Es uno de los comas más utilizados Con Rakan O también pues utilizar la E Para alcanzar a un aliado Imaginaos que estás Donde está ahora Espera A ver si vuelve Imaginaos que estáis Donde está ahora Rakan Y el enemigo es Chaya Por ejemplo Y no llegáis al enemigo Pues rápidamente Utilicéis la E Enari Y de la E Utilicéis la W Y cogéis a Chaya La alzáis Y entonces Vuelves a tirar la E Otra vez El segundo escudo Para volver a Ari ¿Me entendéis? Hay muchos tipos de combo Con Rakan Eso ya lo iréis aprendiendo Pero bueno Yo os he hecho así Algún que otro combo Que se me acaba de ocurrir Así rápidamente Seguro que hay alguno más Que se me esté olvidando ahora Pero bueno Nunca olvidéis La Q Que pasa una tontería Pero curar siempre viene Muy bien Aunque deciros Que también tengo bastantes Gameplays Con Rakan En el canal Por si os queréis Yo que se Pasa por algún gameplay Y mirar como Más o menos Se controla el campeón Cómo se juega Y eso Bueno chicos Estas son las runas Más utilizadas con Rakan En el meta actual ¿Vale? Vamos a empezar Protector Lo que hace es Proteja a los aliados Que se encuentren A 175 unidades De ti A los aliados A los que lanzas El hechizo Durante 2,5 segundos Mientras Proteges Si tu aliado Tú recibís daño Ambos Obtenéis un escudo Y os aceleráis Por eso está tan roto Además de dar Otro escudo Ya que tienes Doble E Que es doble escudo Encima protector Que es otro escudo más Más tu pasiva Que tienes otro escudo O escudo más Si te mazo escudo Es el tío este Y encima os aceleráis Cosa que viene muy bien Para Rakan Ya sabéis que Rakan Es un personaje Que incluso puede iniciar Teamfights Perfectamente Junto con su W Y su ult Y demás Así que esto es Obligatoria Esta runa Pero vamos De canteo Luego está golpe escudo Al recibir un escudo Obtienes 1,10 De armadura y resistencia Mágica en función Del nivel Siempre que obtengas Un nuevo escudo Tu siguiente ataque básico Contra un campeón Inflige 4,21 Esto está muy bien Por el hecho de Bueno Y puedes usar este efecto Hasta dos segundos Después de que El escudo se agote Para que lo sepáis Esto está muy roto Por el tema de que Como os he dicho Rakan está lleno de escudos Así que Tiene mucha sienes Que hay con protector Con la pasiva Con la E Y todas esas mierdas Por eso mismo También en esta chiquitita Se pilla Fuerza adaptable En vez de armadura O resistencia mágica Pero bueno Hay mucha gente Que en vez de esta Utiliza esta Que es fuente de vida Que lo que hace A reducir la movilidad Un campeón enemigo Lo marca durante 4 segundos O sea Sobre todo Al tirar la ulti Sobre un enemigo Los campeones aliados Que ataquen a los enemigos Marcados Se curarán 5 más 1% De tu vida Máxima A lo largo De 2 segundos Esto no está Del todo mal Pero vamos Os aconsejo Golpe de escudo Así además Ya de paso Pues das de hostias Que es siempre divertido Y luego está Revistim de huesos Tras recibir daño De un campeón enemigo Los intentes 3 hechizos O ataques Que recibáis Que recibas Que diga De ellos Reciben E infligen Joder Que no se leer 25 con 50 Menos de daño Este está bastante bien Ya sabéis que Arrakan Como os he dicho antes Es mucho de meterse Y de salir Pero mientras se mete Pues suele recibir hostias Así que Si las hostias son Más flojas Pues mejor También lo que os dije Es que Arrakan Es un campeón Que no aguanta mucho Tiene Quieras que no Pues se le puede matar Fácilmente En cuanto a A vida Armadura y demás Así que el vestimiento Pues está bastante bien Para él Luego está Revitalizar Las curaciones Y los escudos Que el lanzas O los recibas Son un 5% Más potentes Y aumentan Hasta un 10% Adicional Para objetivos Que se encuentren Por debajo Del 40% De vida Cosa que está rotísima Ya sabéis Por la Q y la E Y de secundaria Brujería Celeridad Y capa del limbo Estas dos son Obligatorias Celeridad Todas las bonificaciones De movimiento Son un 8% Más efectivas Sobre ti Cosa que está Rotísima con Rakan Cuanto más corra Mejor Y capa del limbo Bien acercarse Lo mismo Poco después De lanzar La definitiva La ulti Obtienes un aumento De velocidad De movimiento Decreciente Que dura 2,5 segundos Y te permite Atravesar unidades Pues está más roto aún ¿Vale? Porque es que esto Con la ulti Es increíble Así que estas dos Son obligatorias Chicos Y luego En estas chiquititas Ataque Reducción de enfriamiento Cuanto antes Tenga la W Y la ulti Y la E La Q Mejor Flexible Fuerza adaptable Aquí ya Si que depende Un poco Si que es verdad Que con golpe de escudo Tiene más sinergia Por eso se suele pillar esta Pero a lo mejor Si yo que sé Si queréis armadura O resistencia mágica Dependiendo del equipo enemigo Pues yo que sé Os podéis pillar una de estas Pero vamos Yo os aconsejo Fuerza adaptable Y en defensa Vida Como siempre os digo Armadura Si el equipo enemigo Es mucho AD Resistencia mágica Si es mucho AP Y vida Si es de las dos Si es un equipo normal Y corriente Como suele pasar Pues vida Bueno chicos Aquí estamos Con los objetos Más utilizados Con Rakan vale La build más utilizada En el meta actual Se suele empezar Con Rakan Con daga de hechicero Deteriorada Esto es mítico Esto es épico Pero por el hecho De que Luego dándole a las torres Gana más oro Y eso está muy bien Hay gente Que se pilla O la daga O empieza Si no Con la moneda antigua Esto está más bien Para personajes Cuando vas en bot Con un ADC Que no es que Mita mucho Y le están jodiendo Y le puedan Estar jodiendo De continuo A lo mejor Moneda antigua Te viene mejor Para regenerar maná Para recoger moneditas A la hora de matar minions Y eso Y entonces recogen monedas Que o bien dan oro O bien dan un 6% Al maná Que te falte Mínimo 10 Lo cual está bastante bien Para eso Para estar echando Todo el rato Q si es Al aliado Porque Yo que sé A lo mejor vais con una Vayne En bot Y Vayne sinceramente Es un campeón Que en early game Al principio de la partida No es que sea No es que sea la hostia No es que aguante mucho No es que Bueno la van a estar jodiendo De continuo Y si el support enemigo Encima es un brand Por ejemplo Que echa fuego Y esas cosas Pues la va a estar jodiendo Más aún Así que a lo mejor En vez de dar rechicero Pues ahí te pillas Una moneda antigua Para estar protegiendo Más a tu aliado Pero vamos Siempre se suele pillar Con dar rechicero Y luego pues La mejora es Colmillo de escarcha De ahí Evidentemente Bueno Esto ahí me he confundido Se empieza con esto Y dos potis Vale O con la moneda antigua Y con dos potis Después se suele mejorar O a colmillo de escarcha O incluso a la puta de movilidad Yo aconsejo sinceramente Colmillo de escarcha De primeras Pasar de esta a esta Pero vamos Si estás jugando Muy agresivo Y ves que Les estáis reventando A lo bestia Y te puedes llevar Otra kill Fácilmente Pues entonces La puta de movilidad Ya sabéis que Cuanta más velocidad Más fácil Les tira la W Luego la E Luego la Q Y todo eso Eso está bien Pues eso Para iniciar Si tenéis estas botas Y vais en support Y estáis en bot Pues claro Te va a ser súper fácil Terminar dando Alguien con la W Es que es súper fácil Pingueas a A un campeón Le dices a toadecer De ir a por él Y entonces En cuanto le dais Con la W al enemigo Le dais de hostias Y lo matéis en cero coma Así que Casi de primeras Está esto Ya dependiendo Vale Si Yo me suelo mejorar Sinceramente A colmillo de escarcha También dependiendo Del oro que tenga Luego está Convergencia de ceque De Siguientes De ahí Vestigios vigilantes Que ya sabéis Que es obligatoria Si vais en support Tenéis que poner wards Eso De canteo Promesa de caballero Incensario ardiente Y entre estas dos Si que hay un poco de duda Yo diría Que si el equipo No va muy bien O necesitan Mucha resistencia Mágica O armadura O necesitan Lo que viene a ser Apoyo Y eso Pues entonces Un medallón De solar y hierro Lo que hace Es que los campeones Aliados cercanos Reciban un escudo Esta es la activa Cuando la activas Que se desvanece Durante 2,5 segundos Y que absorbe Hasta un 30 Más 15 por nivel Más 20% De la vida adicional De daño Eso está muy bien Pues para eso Para ayudar A tu equipo Para darle un escudito Momentáneo A todos A la vez Y luego está El enseño De Surelia Que lo que te da Es poder de habilidad Que oye Porque no está mal Así hace más daño Y te lo pasan mejor Luego te da 200 de vida Y más 100% De regeneración De mana Que no está nada mal Y lo guapo Con esta Con este item Es que las pasivas Son reducción De enfriamiento Que viene muy bien Así tiras Las habilidades más rápido Más 5% De velocidad de movimiento Cosa que Está mejor aún Y luego la activa Es que otorga Un más 40% De velocidad de movimiento A tus aliados Cercanos y a ti Así que si tu equipo Va bien Esto es la hostia Para iniciar Teamfights Imaginaos Que entre la ulti Errakhan El enseño de Surelia Las botas de movilidad La celeridad De la runa Esa que os dije Luego la otra runa Que también daba Más velocidad aún De movimiento Os corréis Que flipáis Así que Os aconsejo En todo caso Enseño de Surelia Pero esta vez Como da armadura Y resistencia mágica Y luego Un escudo A tu equipo Pues esto ya es Dependiendo de Cómo os encontréis En ese momento Yo os diría Enseño de Surelia Pero bueno Para gustos colores Estos son los Support campeones Que hacen Counter a Rakan Y a los que Rakan hace counter Estos son los ADC campeones Que hacen Counter a Rakan Y a los que Rakan hace counter Y por último Estos son los campeones Que tienen Muy poca sinergia Con Rakan Con los que Va mal Rakan Y con los que Va bien Y pues nada más Ya sabéis Si os ha gustado Like Si no os ha gustado Dislike Dejadme en la caja De comentarios Que os ha parecido Y de Dejarme también En la caja De comentarios Que campeón Queréis que siga Atrayendo al canal Y bueno Nada más chicos Un placer Y hasta el siguiente